Ejejejeje De nuevo Igual no habrían aceptado las cantidades Y habrían pedido más y no habrían podido pagarlo Igual habrían perdido el partido contra la América Cosas que habrían jodido bastante por suerte Como digo Nos quedamos en este día 29 Y bueno pues hoy vamos a cerrar ya es que si el mercado En principio no vamos a hacer ningún fichaje Si vendemos tampoco voy a hacer ningún fichaje Así que nada Simplemente vamos a pasar las horas así Porque me interesa vender a algunos jugadores Sobre todo para Para tener el filial activo Y si no vendemos a nadie Pues nada pues el filial estará inactivo Y sin más No podría hacer nada más la verdad Un mensaje Y espero que sea una oferta Claro oferta es pero Pero es por Martínez Cuarta Del Valencia 22 millones por él A ver si me pagáis 60 millones Igual me lo pido Vale igual Mira así 48 48 600 por ejemplo Y venga iniciar la oferta En 56 Venga vamos a intentarlo Si vendemos a Martínez A ver no quiero venderlo Pero si lo vendemos por 50 millones Pues claro Adiós Muy buena Es así Vamos a avanzar No creo que lo he vendado Lo he puesto más por el cachondo Que por otra cosa Y tenemos ahora oferta Por Lucas Acosta Mira que hay jugadores Que yo quiero vender Mira que hay jugadores Que yo quiero vender Pero es que Ni Lucas Acosta Ni Martínez Cuarta Son esos jugadores 3 horas 2 horas Parece que no va a llegar nada Última oportunidad De que llegue algo En el mercado Ya sabéis que fuera del mercado También pueden llegar ofertas Y si deja de quedarse pillado Vale gracias 1 hora No va a llegar nada Y vamos a cerrar el mercado Sin vender a nadie más Pues nada 53 millones es lo que se ha gastado hoy Aquí vais a poder ver un poco Todo lo que se ha hecho Boca por ejemplo No es que haya fichado a nadie Pero bueno Ha recibido a Onda Con el intercambio Y también ha recibido 16 millones por pagón Que ha venido a nuestro equipo Aquí Cruz Azul Se ha llevado a Ring Y nosotros nos hemos llevado a Rocco También ha vendido a Kota Aquí esto Bustos Que se ha ido independiente Para venir con nosotros Veis que los equipos No han hecho muchos fichajes Apenas han hecho fichajes Estos equipos Y eso oye Pues es algo que me beneficia Racing por ejemplo Ha vendido a Lautaro Martínez Lo he visto antes al Wolfsburgo Si no me equivoco Y soy yo sin duda El equipo que más se ha movido El que más se ha reforzado En este mercado Eso nos puede dar una ventaja De cara a la Superliga Que va a comenzar Bueno De hecho que ya ha comenzado Pero ahora lo vamos a meter en serio 8 mensajes Para cerrar el mercado Oferta de cesión por Kustovic Hombre Un poco tarde Un poco tarde Ya podría haber llegado Cuando tenía que llegar Lo de Martínez Cuarta La rechazada de Valencia Se veía venir Lo de Kustovic Pues realmente Lo vamos a aceptar Es que realmente Lo vamos a aceptar Es que este jugador Está como quinto central Ahora mismo La cosa es Que me habría venido bien Esta cesión A principio de temporada Y no ahora Pero bueno Castillo A ver Castillo Apuntaba alto Pero realmente Ya no apunta tan alto Como apuntaba Si lo vendemos Si lo vendemos A un buen precio Me lo podría llegar a pensar Vamos a ponerlo así 40 32 400 Mínimo Vale Creo que puede ser interesante Nos han cambiado Varios partidos El periodo de traspasos Ha terminado Y lo de Martínez Cuarta Pues se ha rechazado Se veía venir No lo he hecho Para que aceptase el Valencia La verdad No nos vamos a engañar Ofertador de defensa Por Diego Sosa Esto si que no Diego Sosa Es el lateral izquierdo Suplente No lo voy a ceder Partido contra Viñazur Partido contra Viñazur Y otra vez fuera Joder Me empezamos fuera El segundo partido También fuera Que guay Que divertido todo Quintero se lesionó Me gustaría recordar El tiempo de lesión De este jugador Porque ahora mismo No tengo ni idea Quintero se lesionó Cinco semanas Si Tenemos que quitarlo De aquí Se ha lesionado Demasiado tiempo Y ¿Quién va a jugar? Pues Enzo Pérez Enzo Pérez Porque es el que Más media tiene Y ahora veremos Quien Es el jugador Suplente Que entra por Enzo Pérez Porque no tengo ni idea Pues será Gordillo Belucci Vamos a poner a Belucci Que es un poco más ofensivo Y Ya está ¿Podría quitar a Enzo Pérez De ahí? Sí Debería quitar a Enzo Pérez De ahí Sí Vamos a quitarlo Vamos a quitar a Enzo Pérez De ahí Enzo Pérez que sea titular Hasta que Quintero se recupere Y vamos A continuar Segundo partido Por cierto Santos Borré Más media que Que Castillo Vamos a darle de momento La titularidad a Castillo Pero Como vea que Castillo No está metiendo goles y tal Santos Borré Puede tener oportunidades Como titular Gol de Martínez Minuto 2 El partido Empezamos ganando Viñafur Empata Pinares Rápido Muy rápido Te podrías haber esperado Un poco Martínez falló en penalti A ver Martínez Has empezado bien Con ese gol Pero ese penalti fallado No nos ayuda Y Pinares hace un doblete Claro que sí Hombre Pinares Ahí está Hurtado marca el empate Hurtado marca el empate Si Martínez lo hubiese marcado Estaríamos ganando Y si Martínez lo hubiese marcado Habríamos ganado el partido A Viñafur Empate a 2 Empate a 2 Vale Entusiasmo por Hurtado Dice ahí Correcto Sí Supongo Eh Uff No sé yo Acosta sube Acosta sube Tiene ya 77 de media Y Nada Siguen subiendo el resto El resto que Algún día llegarán a algo Espero Kustevich Ha sido cedido Claro Ha sido cedido Pero ya de cara al mercado De invierno Eso es así Kustevich Nos lo vamos a quedar Cuando digo mercado de invierno Digo mercado de verano Y me refiero Al mercado de mitad de temporada Vale En el mercado de verano Kustevich Se irá cedido Y ya veremos Si lo sustituimos con alguien O no En principio es quinto central Tampoco Es algo muy necesario Sustituirlo Tenemos aquí Dos competiciones Ah no no Dos competiciones No es la misma Copa latina A ver Esto es así en la vida real Pregunto Vale Pregunto Antes de decir que el calendario está mal Pregunto Esto es así en la vida real En la vida real se juegan Tres partidos por semana Lunes, miércoles, sábado Y otra semana más Lunes, miércoles, sábado Y otra semana más Lunes, viernes Y otra semana más Lunes, sábado Esto es así en la vida real Pregunto eh Antes de Antes de decir nada Pregunto si esto es así en la vida real Cuatro semanas Y hay diez partidos en cuatro semanas Hay diez partidos en cuatro semanas Esto es así en la vida real Pregunto Vale Antes de decir que está mal el calendario Que no sé qué Pregunto si es así en la vida real Porque la última vez que dije Que estaba mal Pues me dijisteis que no Que eso es así en la vida real Pues con esto mismo lo pregunto Esto se juega así Y otra pregunta más ¿Por qué jugamos la Copa Latina? No, que a mí me parece perfecto A mí me parece perfecto Que juguemos la Copa Latina Pero ¿Por qué la jugamos ahora? La pasada temporada no ¿Qué es esta Copa Latina? ¿Es la Libertadores? No sé qué es esto Parece la Libertadores Entiendo por los equipos que hay Que esto es la Libertadores O bueno Libertadores Libertadores no es ¿Por qué? Equipos en México Creo Igual me estoy colando aquí Pero creo que la Libertadores No juega en equipos en México Creo Espero no estar colándome No sé a qué es esta Copa Latina ¿Vale? Pero la vamos a jugar Sí Ya que la tenemos La vamos a jugar Oye Pues esta Copa Latina Pues nos condiciona un poco ¿No? En lo que es la Liga Yo creo que la Copa Latina Se lo vamos a dejar a los suplentes Lo digo en serio ¿Habéis visto la locura de calendario Que nos han metido ahí Con tres partidos por semana? Tres partidos por semana Tres partidos por semana Es que de lunes a lunes Hay cuatro partidos Hay cuatro partidos De lunes a lunes ¿Habéis visto eso? Es una locura Es una locura Marca Valencia para Tigres Y marca Vázquez Vázquez Empata Martínez de penalti Y vuelve a fallar Martínez un penalti Tío Cuatro penaltis Metes dos Fallas dos ¿Qué efectividad es esa tío? ¿Vamos a perder en casa contra Tigres? Claro que sí Maravilloso Maravilloso Volvemos a perder puntos Porque Martínez falla los penaltis Ha fallado un penalti antes Que nos podría haber dado la victoria Falla ahora un penalti Que nos podría haber dado el empate Martínez De verdad Dejá de fallar penaltis tío En serio Dejá de fallar penaltis La Copa Latina esta La vamos a ir con suplentes Vamos a ir con suplentes La prioridad es la liga La prioridad es la liga Al igual que la Superliga Mundial La prioridad es la liga Y eso por lo que vamos a ir La Copa Latina esta Que vamos a jugar ahora Para los suplentes Oferta por Leonardo Poncio Creo que ya aceptamos una De Leintrans Dos millones seiscientos Vamos a aceptarle esta De dos millones cuatrocientos a las palmas Lesionado Sarachi nueve días Toma mira lo que nos faltaba Y sancionado gustos Pues lo que nos faltaba también Sigue Sigan 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 Y Sports Sigan La verdad es que estoy aquí Que no No me aclaro No me queda claro Interrupción de las negociaciones Con Castillo Vale sí Sí Era de esperar Y jugamos ahora contra Lanús Voy a mirar el calendario Porque no sé ya que me espera No sé Jugamos contra Lanús Después contra Un equipo aquí en la Copa Latina Botafogo León Una locura de calendario Tío Es que no entiendo este calendario De verdad Esto es así en la vida real Tío Estoy diciendo que es una locura De calendario y tal Y me estoy quejando Porque si esto es así en la vida real Me parece una locura Es que Me estoy quejando Porque creo que está mal esto en el juego Pero si esto fuese así en la vida real Pues también me quejaría Bueno yo no me quejaría Porque yo no No soy ninguno de estos equipos ¿No? Pero Si lo fuese me quejaría Tío Es una locura el calendario Estamos jugando contra Lanús Fuera Y de momento empate a cero De momento Empate a cero Está ahí en el marcador Ha salido Méndez Méndez ha salido con ganas Pero no ha conseguido marcar Cero cero Contra Lanús Otro empate Más Y solo hemos ganado Un partido de cuatro Si Es la realidad Hemos ganado Un partido de cuatro Tenemos un equipazo Hemos hecho un grandísimo equipo Para esta temporada Y seguimos consiguiendo Los mismos resultados que antes Incluso peores Poncio vendido Vale Poncio vendido es bueno Poncio vendido es bueno Pero de cara al próximo mercado Ya para Para ahora no nos sirve Ahora eso No nos sirve De nada Vamos Al primer partido De esta copa latina Tenemos en el grupo Tigres Toluca Y al Atlético De Bucaramanga No se cuantos equipos Hay en esta copa Eh C D Hay cuatro grupos Cuatro grupos De cuatro equipos Hay dieciséis equipos Y os preguntaréis ¿Por qué estoy yo aquí? No lo sé No lo sé ¿Qué más equipos de la liga hay? ¿Está Tigres? De la liga Está Tigres Y estamos nosotros Está Independiente Y está Fluminense Creo, ¿no? No tengo ni idea De cómo se hace esto Fluminense Está en nuestra liga, tío A ver Disculpad Que no recuerde Todos los equipos Que hay en la liga Eh Creo que son muchísimos, tío Eh No, Fluminense No está No está, tío Pues creo que somos Esos tres, ¿no? Independiente Eh Nosotros Y Tigres ¿Por qué os preguntaréis? No tengo ni idea Si lo recordáis Y si no lo recuerdo yo Creo que Independiente Ganó El Los dos El Apertura y el Clausura ¿Vale? Creo que los dos Los ganó Independiente Y creo que Tigres Llegó a una de las finales Creo que llegó a la final De la Apertura Y nosotros Fuimos campeones De liga En la Apertura No sé Sinceramente No sé por qué Pero estamos aquí En esta Copa Latina Esta Copa Latina Que yo creo que esto No existe en la vida real Está la Copa Libertadores Pero la Copa Latina A mí no me suena La Copa Latina Y marca González Minuto 1 de partido Marca el defensa central De Bucaramán Bucaramán Punto No sé cuál es el nombre Completo del equipo Pues muy bien Una maravilla Maravilloso Álvarez empata Creo que contra este equipo Hemos jugado en el torneo De pretemporada Y creo que hemos ganado Este equipo en el torneo De pretemporada Pero bueno El FIFA es el FIFA Y parece que vamos a empatar En esta fase de grupos Yo ya lo he dicho Vamos a ir con suplentes Vamos a ir con suplentes Y si caemos en la fase de grupo Me da igual El objetivo es la liga Y más que la liga El playoff Vale, el objetivo es quedar Entre los ocho primeros Y ganar el playoff Y eso es lo que vamos a intentar conseguir La Copa Latina Pues si avanzamos bien Si caemos en fase de grupos Bien también No tengo ningún objetivo Botafogo es el rival En liga En liga Sí, vuelvo a recordar En liga Y vamos allá En forma de los jugadores De juveniles Venga, vamos a echarle un ojo Así rápido 94 Tenemos presupuesto Pues lo vamos a fichar Este 88 no está mal Los de 93 Vamos a intentar ficharlos también Y creo que no voy a fichar a nadie más Porque vamos Vamos justitos El presupuesto Vamos a quitar a este Este no lo puedo quitar Porque se ha ido a otro equipo Cosa que no entiendo Si se ha ido a otro equipo ¿Por qué no me dejase quitarlo De aquí de la lista? Pues no lo sé Preguntarle a Sports Preguntarle a Sports Ponedle un tweet Mencionándole a Sports Y preguntarle Por qué no se puede quitar A un jugador Que haya fichado por otro equipo De la lista de los jugadores En fin Botafogo es el próximo rival En liga Hemos ganado Un partido de cuatro No hemos comenzado bien Pero bueno Ahora en cuanto tengamos Partidos en casa Y eso espero Que podamos remontar Que podamos ganar partidos Que podamos Avanzar en la clasificación Que podamos estar En los puestos más altos Antes en casa Hemos perdido contra Tigres Hay que recordarlo Marca Castillo Santo Borrea ha estado jugando Y no ha marcado goles Castillo marca ahora De momento va a seguir titular Pimestizinho Marca Y Castillo hace el doblete Castillo hace el doblete Y Castillo No son los tres puntos En este partido Claro que sí Uff Partido duro Pimestizinho O algo así El jugador de Botafogo Ha molestado Ha molestado Pero hemos conseguido La victoria Y de momento Conseguimos plaza En los playoff Vale Llevamos cinco partidos No son muchos más Son veinte Ya lo sabéis Llevamos un cuarto Y con un cuarto De la liga disputada Estamos dentro Eso es bueno Eso es bueno Pero para nada Decisivo Y ahora Volvemos a tener Otro partido De liga Volvemos a tener Otro partido De liga Con un partido De la fase De grupos De la Copa Latina Después Otra vez el lunes Contra Gremio El miércoles Monterrey Otra vez ahí Los titulares No están mal del todo A ver Me gustaría saber Si León ha jugado antes O si este calendario Nos lo están poniendo Solo los que estamos Participando en la Copa Latina Porque es lo que tiene Toda la pinta No lo sé No lo sé El último partido Con el jugado Ha sido contra Botafogo El día 21 León ha jugado El día 21 Debe tener El mismo cansancio O más Que nosotros A ver No tiene por qué ser más Pero tiene que tener Como mínimo El mismo Vamos Allá Vamos contra León León River Plate León Ha jugado antes Jugando fuera Juega ahora en casa Venimos los dos equipos Tocados Porque acabamos de jugar Y marca Vosegi Marca Vosegi Pero el partido no ha acabado El partido no ha acabado Y el empate no es malo No sé si mi equipo Sabe por dónde voy Marca Quintero Saliendo de suplente Ya está Quintero Quintero está para jugar Si ha salido de suplente Ya ha marcado gol Está para jugar De momento aguantamos el empate Aguantamos el empate Y nos llevamos un punto De este partido Si no prendemos fuera Ni tan mal Ni tan mal Tigres ha perdido antes Interesante Interesante porque Tigres lo ve a un equipo fuerte Que por cierto también os digo Si hay cuatro grupos Y hay tres equipos de esta liga ¿Por qué estamos dos en el mismo grupo? De verdad Esta copa latina Se la han sacado de la manga completamente Decidme que esto no existe en la vida real Porque si existe Si existe no sé Pues es muy raro tío Si existe es muy raro todo Lo que queréis que os diga Tres millones y medio Vamos a pedir por Rojas Tres millones mínimo Hemos ofrecido dos 900 Entiendo que vamos a llegar a un acuerdo Otra cosa es que después vendamos al jugador Pero yo con el Málaga Creo que vamos a poder llegar a un acuerdo Jugamos contra Tigres Segundo partido de esta fase de grupos Segundo partido en casa Imagino que será ida y vuelta No, imagino no Lo hemos visto antes Esa ida y vuelta Y bueno pues nada Hemos empatado el primer partido en casa De nuevo voy con los suplentes No tengo mucho interés en esta competición Marca Sosa Para Tigres Como digo No tengo mucho interés en esta competición Si llegamos lejos bien Si no Pues nada tío La competición esta va a ser para los suplentes Pues porque la prioridad Es la liga Si tú me dijeses Que vamos sobrados en la liga Pues mira pues Igual Mostramos algo más de interés por esto Pero la situación en la que estamos no Ganamos 2 a 1 a Tigres Con los suplentes Ahí está perfecto Y nada pues Oye si ganamos bien Eso es lo que he dicho A mi no me va a molestar Ganar partidos Y llegar lejos en esta competición Pero la prioridad es la liga Liga En la que de momento Pues estamos ahí Luchando por estar Entre los 8 primeros Vale No tenemos nada asegurado Con 6 partidos jugados Jugamos contra Gremio Titulares de nuevo Y con esto creo que vamos a cerrar El episodio de hoy Vamos allá tío De nuevo partido en casa Después el empate de antes Contra León Fuera No ha sido un mal empate Para nada Y marca Cointra De penalti ¿Por qué siempre empezamos perdiendo tío? Es que no lo entiendo Joder Siempre empezamos perdiendo tío Siempre que jugamos en casa Nos marcan gol No sé cómo lo hacemos Empata con Castillo Bueno Siempre que jugamos en casa Y siempre que jugamos fuera Siempre recibimos gol tío No sé cómo lo hacemos Yo creo que llevamos más goles En contra que partidos 1 a 1 Y marca Enzo Pérez Marca Enzo Pérez En 2 a 1 Ahí está Perfecto Nos salva Nos salva 2 puntos Nos salva 2 puntos Que no es poco No es poco Cerramos el episodio La séptima posición 7 partidos 12 puntos Ahí está Bien Bien Vamos a decir que bien ¿Por qué me haces esto EaSports tío? Ea tío En serio Basta tío Es que de verdad El mejor defensa Fuera 5 semanas Tengo ya Y en el entrenamiento Si tú me dices que ha sido el partido Mira te lo paso Pero en el entrenamiento Eso me lo provoca EaSports Porque le da la gana Y porque nos quiere joder tío Lo vamos a dejar por aquí Vale espero que os haya gustado este episodio Eeeh Ha surgido aquí la copa latina De la nada De momento llevamos 4 puntos No sé hasta donde llegaremos La verdad Pero bueno ya veremos En el siguiente episodio Que pasa con la copa latina También veremos Eeeh Más partidos de la superliga Y No creo que en el siguiente episodio Acabemos la temporada Pero yo creo que en 2 episodios Lo que es la temporada No La apertura Seguramente En 2 episodios más Acabaremos en la apertura Y espero estar en esos playoffs Espero Conseguir Ganar De una vez La liga Espero que os haya gustado este episodio Vale saber que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!